Me llama, me llama los fines de semana pa' que yo castigue esa mala Y yo siempre puesto y siempre dispuesto, te voy a apagar esa llama Me gusta tu cuerpo, guitarra, y cómo lo mueve encima en mi cama Te tengo pileta de ganas, si te agarro ahora te suelto mañana Dice que yo te doy los meneitos como es Tú eres una mala y tú mojas de una vez Y qué buena está usted Te tengo pileta de ganas, si te agarro ahora te suelto mañana Dice que yo te doy los meneitos como es Tú eres una mala y tú mojas de una vez Y qué buena está usted Mala, 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 mala Me gusta tu cuerpo cuando está presente en mi cama Mala, 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 mala Y me pone loco cuando lo subí lo baja Te pongo de espalda, te agarro tu pelo, te aprieto la nalga y te doy como es Y hago que te ponga loca, me aduñe mi cuerpo y moje de una vez Ella se cree que ella es la mala, lo sé Y si te agarro esta noche te majo bien duro y te suelto a las seis Y dice que yo te doy los meneitos como es Tú eres una mala y tú mojas de una vez Y qué buena está usted Mala, 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 mala Me gusta tu cuerpo cuando está presente en mi cama Mala, 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 mala Ella me dice que cuando le doy se pone su mentor Quien la castigue bien duro no importa me aguanta el dolor Ella sabe lo grande que yo calzo y lo duro que doy Y se me pone rabiosa cuando se lo saco me vengo y me voy Me llama, me llama los fines de semana pa' que yo castigue esa mala Y yo siempre puesto y siempre dispuesto te voy a apagar esa llama Me gusta tu cuerpo guitarra y como lo mueve encima en mi cama Te tengo pileta de gana, si te agarro ahora te suelto mañana Y dice que yo te doy los meneitos como es Tú eres una mala y tú mojas de una vez Y qué buena está usted Te tengo pileta de gana, si te agarro ahora te suelto mañana Y dice que yo te doy los meneitos como es Tú eres una mala y tú mojas de una vez Y qué buena está usted El Javi DJ Dixon Siempre Tigre Nunca Parigüayo Navaja Records La Pili La Pili Gracias.